Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. La ex actriz mexicana Ximena Duque aclara que ella en ningún momento votó a su hijo Cristán de 18 años a la calle, pues han sido muchos los medios y personas que han dicho que Ximena Duque quiso votar a Cristán tan pronto cumplió 18 años de su casa para estar sola con su nueva familia, con su esposo y sus dos hijas. Pero esto claramente no fue así y Ximena Duque aclara que su hijo Cristán fue el que quiso vivir solo a los 18 años y ellos le rentaron una propiedad que ellos tenían. Veamos qué fue lo que dijo Ximena Duque acerca de esto y claro su propio hijo Cristán. Hola bellezas, ¿cómo me les va? Hoy vamos a responder algo que me han preguntado muchísimo, no me gusta abordar mucho ese tema porque obviamente pues a uno le pega como madre y la respuesta es sí, Cristán ya vive solo. Ya de hecho este saquito yo, bueno, me lo autopresté. Me lo robó. Que es de él y huele a él, entonces cada vez que estoy aquí en la casa me lo coloco porque evidentemente no es fácil cuando los hijos se van de la casa, pero es parte de la vida, es el proceso y ya está volando solito. Volando, volando. Sí. Desde que cumplió 18 años, quiero que sepan que él me dijo, mamá, vamos ya a cambiar todo a mi nombre, teléfono, seguro, carro, o sea, ya. Y el día siguiente estábamos en el dealership. El día siguiente estábamos en el concesionario del carro cambiando todo, o sea, él quiso volverse así súper independiente, apenas cumplió 18, lo asumió con demasiada responsabilidad y yo te felicito y por supuesto me alegro mucho que lo haya hecho porque al final es parte de la vida y él es hombre, ¿verdad? Entonces él se hace cargo, él por él mismo desde los 18 años, o sea, todo se lo paga. Y de mi hijo, mi perrito. Y de su perrito. Y hablando del perrito, la transición fue muy buena para mí, te lo agradezco, porque él no se fue de la noche a la mañana, o sea, no me tocó vivir eso de que el camión vino y el trama y se fue, la llorada. No, o sea, sí lo lloré, sí me acostaba en su cama y lloraba y yo así, como si hubiera terminado con el novio. Fue muy duro, pero él lo hizo de a poquito, trajo un perro a la casa, el famoso Chip. Y él sabía que no podíamos tener un tercer perro, entonces... Mejor pedir perdón que permiso. Ajá, toda la vida lo ha hecho y la verdad, pero bueno, punto de aparte. El caso es que se fue donde su papá mientras el perro se entrenaba. Ya sabes, en día sigue... Sin entrenar. ¿Seguimos en eso? No, 95% entrenado. Bueno, el caso es que el chip es otra historia. El punto es que trajo el perro, entonces se fue donde su papá para entrenarlo y después regresaba. Yo me acuerdo que cada vez que su clóset estaba más vacío, yo le decía, Cristian, tú te mudaste y no me has dicho. Ah, se reía, no, mami, ¿cómo crees? No, 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 yo voy, yo voy. Igual venía, entraba, salía, o sea, igual. No tengo mi llave, aún tengo ahí dentro. Porque es que esta es tu casa y siempre será tu casa, o sea, eso no hay discusión. Pero esa transición fue muy suavecita para mí y ya luego pues se dio la oportunidad de que él rentara una propiedad que nosotros tenemos y ahí está viviendo a 10 minutos en una casa y muy responsable, así que obvio me pegó, pero está a 10 minutos y nosotros tenemos una relación, como ustedes saben, pues muy bonita. Bueno, no ha sido así todo el tiempo, porque evidentemente todos hemos sido adolescentes en algún momento y saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pero estamos muy bien el día de hoy, ¿sí o no, mi amor? Sí. Pero sí, ya mi príncipe está volando solito. Ay, volando tanto que, bueno, ese es otro tema. Después hablaremos de qué opino de estas cositas que tiene. Un beso. Chao, chao. Chao.